Acá está Marco con un volante para promocionar las charlas de Software League que vamos a hacer esta semana que viene. Y vamos a entrar a unas aulas donde se está dando la conferencia de Windows 7 acá en la Universidad Nacional de La Plata, en la Facultad de Informática. Y vamos a interrumpir la charla para darles volantes. La gente que está esperando para entrar a la charla de Windows 7. ¿De este intervalo? Mucho, como no lo sirve, como hay un oído. Sí, sí, el intervalo, porque directamente cerraron las charlas de Windows 7. La gente que está esperando para entrar a la charla de Windows 7. Acá está el grupo de personas que va a hacer activismo y va a entregar volantes a toda la gente de Windows 7. No, 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 no. Gracias. Gracias.